Hola, continuando con este método de gamificación, el paso siguiente es la definición de los objetivos para los proyectos de aula. Los objetivos se conciben como metas a alcanzar. Dentro de estas hay objetivos o metas a corto plazo, a mediano y a largo. Y se pueden entender como algo para hacer ahora, algo para hacer después y algo que se debe hacer para completar el desafío. En este orden de ideas, los objetivos a corto plazo se pueden establecer como aquellos trabajos o tareas que se realizan durante las clases o entre clases, que ayudan a encontrar el camino. Es importante siempre dar muestra de múltiples opciones y dejar que el estudiante sea quien evalúe sus propias decisiones. Los objetivos a mediano plazo, que se pueden entender como algo para hacer después, realmente se hacen después de realizar una serie de tareas u objetivos a corto plazo, pues la suma de estas actividades realizadas le permite al estudiante cumplir con estos objetivos a mediano plazo. Por ejemplo, a través de la recopilación de datos, el estudiante luego podrá analizarlos para tomar una decisión. O por ejemplo, la práctica de un software a través de la realización de ejercicios le permitirá al estudiante adquirir las competencias en el manejo de éste. Y los objetivos a largo plazo son los que marcan la llegada a la meta o el cumplimiento del desafío propuesto a través del proyecto de aula. Este objetivo es el que usualmente asociamos con el objetivo general. Es importante mostrarle al estudiante que los objetivos a largo plazo deben estar asociados con el tiempo del periodo académico, ya que estos proyectos de aula deben ser viables de ser realizados y evaluados durante este tiempo. También es importante ver la continuidad de los proyectos, ya que muchos de estos tienen el potencial de ser proyectos más grandes, así que lo realizado en un espacio académico puede ser una de las etapas de un proyecto más grande. En la próxima lección veremos cómo se establece un sistema de desafíos asociado a los temas del espacio académico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!